Me dijo la muy endina Que si me quería casar Pero tenía que cargar Con su papá y con su mamá No le dije No me agarre pelar Cargaremos con su papá y con su mamá Pero ya vámonos a casar Y otra vez me dice la envidia Que si nos daríamos bueno Pero tenía que cargar Con su abuela y con su abuelo Y otra vez me dice la envidia ¿Qué te dijo Dani? ¿Qué te dijo? Que me daban sus ojitos Pero tenía que cargar Con su mamá y con su mamá y con su mamá y con su mamá y con tu abuela y con tu abuelo Con dos primos de cuatito Pero ya vámonos a casar Y otra vez me dice la envidia Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Que me daba bebesitos Ahora sí ya se está poniendo calientito la cosa Pero tenía que cargar Pero tenía que cargar Con calixto y nos palitos Vámonos 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 Con tu papá Con tu mamá Con tu abuela Con tu abuelo Con tu primo de cuatito Con calixto y nos palitos Pero ya vámonos a casar Reflexionando le dije Es que todavía pienso, ¿eh? No ¿Quién es ese no palito? Y me contestó la envidia El tata de mis cuatitos Un tata de la guayaba Un tata de la guayaba Qué pena me iba a dar Que se quede con su pata Con sus mamás Con su abuela Con su abuelo Con su primo de cuatito Con calixto y nos palitos Con toda su partera Ya no me quiero casar ¿Cómo se llama Daniel? El Nopalito ¿El Nopalito? El Nopalito Ok, gracias Es una canción viejísima